El Ayuntamiento de Moguer ha iniciado en los últimos días labores de limpieza de suelo y retirada de los pinos quemados por el grave incendio de finales de junio en las inmediaciones del camping de Mazagón. Unas 90 hectáreas de suelo urbano están siendo objeto de estos trabajos para evitar plagas y enfermedades y mejorar el aspecto del entorno de Mazagón y su seguridad. Tras el preceptivo concurso público, una empresa especializada en este tipo de trabajos forestales se está encargando de la tala de los ejemplares que fueron totalmente calcinados por el fuego, mientras que aquellos que presentan hojas verdes en su copa se están dejando en pie para estudiar su evolución en los próximos meses y ver si pueden recuperarse o si se secan finalmente. El Ayuntamiento de Moguer desde los servicios técnicos lo que pretendemos es eliminar sólo aquellos especies, aquellos pinos que están totalmente calcinados y aquellos que parcialmente tienen más de dos tercios quemados. Solamente lo que queremos es evitar la propagación de enfermedades y plagas. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer, Enrique Soriano, ha visitado los trabajos junto al concejal de Mazagón, Paco Martínez, y el responsable del Servicio de Patrimonio Forestal, Antonio Rafael Piosa, comprobando sobre el terreno las labores que se realizan. Nos encontramos aquí en la zona de actuación de los trabajos de limpieza de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas del pasado 24 de junio y el Ayuntamiento de Moguer ha sacado a licitación una serie de trabajos para garantizar principalmente la seguridad de las personas que transitan por esta zona, garantizar también que la masa forestal que no ha sido afectada por el incendio de manera total tenga una garantía de subsistir en los tiempos venideros. Y luego, en tercer lugar, la estética del entorno de Mazagón, por el cual estamos trabajando de manera constante y positiva en estos últimos meses para garantizar el bienestar de las personas que aquí viven y del turismo que nos visitan todos los años regularmente a la zona de playa de Mazagón. Aunque el Ayuntamiento es consciente de que muchos de los ejemplares que se están dejando en pie acabarán secándose en los próximos meses y deberán ser también talados, se confía en que las lluvias del otoño no se retrasen mucho y ayuden a que puedan recuperarse el mayor número posible de pinos. Lo que tenemos que hacer es sentar la zona, dejarlas en condiciones y que en este caso probablemente y seguramente el Monte Bajo se va a recuperar con las primeras lluvias, pero desgraciadamente el pinar, pues el que está afectado por el incendio no hay más remedio que eliminarlo en este caso. Destacar también que en los últimos años el Ayuntamiento había venido realizando trabajos de gradeo y mantenimiento de pinos en las zonas más próximas al casco urbano, lo que afortunadamente evitó que el impacto del incendio fuese mayor en estos terrenos. Estos trabajos de limpieza y retirada de pinos quemados se están ejecutando en las franjas de terreno delimitada por la carretera de Matalascañas, las zonas urbanas de Mazagón y los escarpets de Los Médanos y tienen una duración prevista de 6 meses.